El ciclo de cine mexicano de la época de oro y la sala de cine Miguel en el Irak presentan La Otra, dirigida por Roberto Gabaldón. ¿A qué no ser un poquito complaciente con tu clientela? Tú sabes lo que significa esa complacencia. Ay, así lo sé. Tanto como tú ignoras lo útil que es valerse de los hombres. De vez en cuando y con discreción, por supuesto. Aprende esa lección, hermanita. El destino tiene siempre una gran dosis ironía. Lo inteligente es saber aceptar esa dosis. Tú no has sabido defenderte del mundo con las mismas armas que el mundo usa. ¿Cuáles armas? Por ejemplo, la sucia, el cinismo, la hipocresía. ¿El crimen? Bah, no seas exagerada. Me refiero tan solo a las armas menores, no a los recursos supremos. Lunes 20 de agosto. Consulta la cartelera en www.coracid.gov.mx y en Facebook, Sala de Cine Miguel en el Irak. Entrada libre.